Los animales son criaturas de Dios. Son animales sin defensos, que no siembran ni cosecha. Ay, Dios mío. Esta es una perra vieja, 16 años. Se ha dado tumores, corta su perro. Gringo, pasa, 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 por favor, tú no salgas, tú no salgas, tú no salgas. ¿Es agua para que cocine? Para cocinar, para que los perros tomen. ¿Al día cuánto gastan agua? 10, 12 bidones de estos. ¿Cuánto se implanta al día? Implanta al día, por lo menos, y vengo acá, son 4 soles de agua. 220 soles al mes. Claro, o sea, pero realmente es caro, ¿no? Realmente es caro el agua. ¡Ah, ah, 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 ah. Necesito un hogar, bueno, que lo quieran, de verdad, mire, a ver. Víjate. Hay vidrio ahí, oye, 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 quieto, quieto. Nos está peleando, oye. Antes, cuando moría un gato, moría un perro, lloraba. ¿Lloraba? Lloraba, hermanito, lloraba. Yo sí le digo, yo tengo que estar con mi hija hasta el último, le digo, ey, ¿qué voy a hacer? Mi hija es. Yo le digo todo a este mundo, ¿qué voy a hacer? Primero, todo tengo que ordenar acá. Mira, a ver. Pongo el arroz, el camote. Estoy loca. Eso es lo que me dicen. Me dicen loca, pero lo que a mí me sobra, a muchas personas le falta. Esos son los sentimientos. Mira, ve, no creas que yo vivo, ¿qué te digo? Feliz con todo este problema que tanto me atañe. Mira, mi situación es patética, ¿no? Soy profesional y no puedo ejercer la carrera. Yo he tenido tiempo de bonanza, donde he tenido negocios y un par de carros que me trabajaban. Pero eso ya pasó a la historia, ¿no? Y ahora estoy en indigencia total por estos animales. Tengo una pareja y, pues, me dice, tus perros o yo. ¿Y qué voy a hacer? Mis animales, pues. Prat, párate. Prat, ven. No haces nada, oye tú. La gente siempre me abandonan los animales sin mi puerta. Caja de perros, caja de gatos. Yo que más quisiera ahorita mismo voltear esta página de mi vida. Porque, mira, ve, estamos a las puertas de una Navidad y, sin embargo, un año más de sacrificio sin poder abrazar a mi familia. A mí ya me han botado una vez. Me he roto la nariz. Porque los perros lo saben. Pero, ¿sabes qué? Ellos les doy de comer más tarde y se alocan. Todos los perros, es un infierno. Ya lo que quisiera es irme a mi familia y abrazar a mi padre, que hace 19 años no lo veo. No, crudo, no comas. Si yo me aboco más a los animales, es porque mi problema son los animales. Porque me abandonan los animales. A mí no me abandonan niños, a mí no me abandonan ancianos. Si tú ves un perrito chiquitito ahí abandonado, la gente va a pasar y va a decir, pobrecito, pobrecito, pero hasta ahí no me llega. Eso de que lo ayuden nunca va a suceder. Venga, 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 venga. Yo debo tener 70 soles diarios para mantener estos animales. Y es una locura también que me esté escuchando decir cómo gastos tanto en animales. Véngales, abajo. No cocino como un abuelito. Pero a ver, yo lo que quisiera mayormente es un par de sucesoras para que me ayuden. No, porque es que a veces me siento muy mal y siento que se me va la vida. Estoy mal de los riñones, estoy sobre todo cansada, estresada, porque yo no tengo vacaciones. Mira, yo no tengo Navidad, yo no tengo Año Nuevo, yo no tengo fiestas patrias, yo no tengo cumpleaños, yo no tengo vacaciones. Yo nunca paseo. Yo nunca me voy a una fiesta. Ya, 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 ya. Tranquilos. Ya. Y no tengo agua y tengo que cargar el agua que también has podido corroborar que tengo que cargar de lejos y me cuesta a mí eso. que no tengo luz, que también comprobaste porque yo no puedo pagar todo lo que puedo generar los ingresos es para que ellos coman, nada más me he ido a vender la ciclante cansada me estoy comiendo y yo le he de comer más de tres años a sus perros son dos perros, no tienen la azotea yo que soy tan cariñoso que te quiero de verdad este es un cato abandonado y yo le doy su comida yo le doy carnecita un par de perros que viven y le interperen uy mamacita, mira lista esa me la tengo que llevar también un sol, bien despachado para darle al Kiko Kiko sufre de problemas reumáticos por el frío es gratificante darles de comer saber que yo soy su esperanza para que ellos sigan viviendo tú les enseñaba mal le digo a estos animales no es para que tengas así a la hora de comer y que se acerguen y quito los perros y te quiten la comida de tu boca no, no, hija le digo ahí estás muy mal lo miro y lo ayudo ¿qué va a hacer? acá vive mi mamá sola vive acá ella mi mamita mira a eso también ella es hipertensa yo quisiera ella merece calidad de vida este ambiente no es para ella ella me visitó la última vez y ya no quiere irse porque he encontrado toda esta realidad y le da pena mi mamá me da mucha pena porque le ha arrastrado a mi mundo de sufrimiento ¿sabes? y eso no es justo te lo juro ¿qué más te puedo decir? Jerry, gringo, osa, muñeca, brad, perla, nena, coronela, duque son quizá los hijos que nunca tuvo o tal vez los amigos que ya no tiene son parte de los más de 170 animales entre perros y gatos con los que comparte sus días muchos de ellos viven en la calle como gringo o tico a sus 42 años lo ha perdido todo familia, amigos, pareja su vida entera y tras dos décadas dedicada a esto Marlene está al límite de su capacidad no tiene trabajo y apenas sobrevive llevando esta vida que eligió pero que no goza sufriendo día a día esta perra vida suya los animales son criaturas de Dios son animales indefensos que no siembran ni cosecha que con indiferencia hoy me ven volver 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 volver